Muy buenas noches, bienvenidos a Bienvenidos a esta novena temporada de Simple y Claro, como siempre por la televisión pública afeguina y para toda la provincia de Tierra del Fuego. Créanme, tenía mucha ansiedad y es un placer poder estar acompañándolos nuevamente en este ciclo donde vamos a tener muchos temas para hablar, debatir, compartir con todos ustedes que son los temas cotidianos en una coyuntura atravesado por una pandemia, con una situación económica que en el día a día va modificando las distintas situaciones y vamos a tratar de hacerle llegar a usted toda la información como siempre nos obtenemos, de una forma simple y clara que es la característica que nos llevó adelante a que hoy nos sigan acompañando en este noveno año consecutivo aquí en la televisión pública. En primer lugar, quiero agradecer a todo el equipo de Canal 11, desde su director hasta la última persona en utilería que realmente han puesto muchísimo empeño para poder lograr este año la puesta en el aire. Venimos, como decíamos recién, de una situación muy delicada, tenemos que seguir cuidándonos, evidentemente todavía no ha terminado esta pandemia, así que les recomiendo, recuerden el año pasado, antes de poder empezar el programa, tuve que sufrir de esta enfermedad como es el COVID y la pasé realmente muy mal. En este caso, hoy puedo estar acompañándonos, pero cada uno de ustedes han seguramente tenido la desgracia de perder un amigo, un familiar, un ser querido, así que todo mi respeto para aquellas personas que hoy no están y que han sufrido por esta enfermedad que ha atravesado el mundo. También quiero agradecer al grupo GDS que nos acompaña año tras año con el catering que le brindamos a nuestros invitados cuando nos visitan, así que para todo el grupo GDS que hacen un trabajo excelente, no solamente desde el bar de llámanes, sino también cuando tienen que hacer acciones comunitarias, como ha sido, por ejemplo, en la vigilia del otro día donde se hicieron más de 16.000 empanadas y realmente ha sido un gran logro para poder compartir con la sociedad. Queremos agradecer al grupo NUSAN, a Agua Alfaro, que nuevamente vuelve a confiar en nosotros y nos sigue acompañando, y a Renacer, que ya lo vamos a tener junto a nosotros, agradecerle también hoy parte de la escenografía que ya le vamos a estar mostrando, es de la empresa Renacer, que va buscando alternativas y trata de diversificar el trabajo de una forma como es la fabricación de sillas plásticas inyectadas, que bueno, ya le vamos a estar mostrando y probablemente en próximos programas vamos a estar hablando con los directivos para que nos estén contando sobre todos estos temas. Así que vaya mi agradecimiento a esta cooperativa que realmente es muy, pero muy importante el desarrollo que lleva adelante en nuestra ciudad. Hoy nos van a estar acompañando en primer lugar el doctor Luis Colo Moreno, como lo conocemos habitualmente, una persona que yo permanentemente consulto en todos los temas socioeconómicos, políticos, porque es muy leído, es una persona muy formada y que realmente tiene muy claro qué es lo que está pasando hoy por hoy en nuestra República Argentina y en particular también en nuestra provincia. Así que en primer lugar vamos a estar charlando con él después del corte. A continuación nos va a estar acompañando la flamante secretaria de Gobierno Municipal, la señora Jessica Garay, que bueno, si bien en este cargo se ha desempeñado hace pocos días, ya viene trabajando en la gestión del intendente Walter Wotto y también lo hizo a cargo de la delegación de Tierra del Fuego del PAMI, así que vamos a estar hablando con ella. Y para el cierre del programa de hoy nos va a estar acompañando la ministra de Obras y Servicios Públicos de la provincia, la doctora Castillo, que vamos a dialogar de todas las obras que se están ejecutando, las que se ejecutaron y cómo se está llevando adelante, atravesado por esta pandemia, por esta situación tan particular económica, la obra pública en la provincia. Así que en minutos más vamos a estar con nuestros invitados. Quédense ahí, ya volvemos con Simple y Claro. Bueno, dándole continuidad a este programa, como siempre lo hacemos, quiero saludar, también me olvidé, a toda la gente de Río Grande, de todo el Wind de Ushuaia, a todo mi equipo de Simple y Claro, que hace varios días que venimos preparando este inicio de temporada, siempre los arranques a veces, bueno, cuestan un poco más. Y bueno, ya está con nosotros Luis Moreno. ¿Qué tal, Luisit? ¿Cómo andás? Muy bien, un gusto estar en tu programa. Gracias por acompañarme, sos una persona que siempre consulto con temas sociales, económicos, políticos, y ahora, bueno, hay muchísimos temas para desarrollar durante este, hay muchos francos abiertos con respecto a lo que está sucediendo con la economía, con el tema de los acuerdos internacionales con el Fondo Monetario, pero también hay muchas problemáticas sociales en nuestro país. Y la pandemia fue una parte de lo que nos atravesó, pero hay una historia también detrás de todo lo que está sucediendo. ¿Cuál es tu opinión, Luis? Mirá, mi opinión es que en realidad existe un cambio universal, pero muy profundo, no solamente por la pandemia, sino por la situación económica. Han llegado, por ejemplo, informes del Fondo Monetario Internacional, incluso del Banco Mundial, con un proceso de concentración de la riqueza que no tiene antecedentes en el mundo. Lo mismo pasa en Argentina, lógicamente, esta tensión que nosotros vemos, por ejemplo, en materia inflacionaria, no es nada más que una tensión entre oferta y demanda, pero también una tensión, digamos, que advierte en el fondo una concentración de recursos y de poder. Y por otra parte, las incidencias, lógicamente, que tiene la economía universal. Nadie podría haber imaginado, por ejemplo, que una guerra en un país muy alejado de nosotros, aproximadamente 32.000 kilómetros, como es el caso de Ucrania, pudiera tener una incidencia con respecto al costo de los alimentos y de la energía. Pero desgraciadamente este es el mundo que nos toca vivir hoy, de los cuales hay un universo fábula y un universo real. Pero para tu pensamiento con respecto a la concentración de la globalización, porque esto es lo que yo interpreto. ¿Qué pasa con Asia? ¿Vos pensás que hoy está concentrado casi el 90% de la producción, digamos, del mundo en Asia, o todavía sigue estando repartida en los distintos lugares del mundo? Mirá, una cosa es la concentración poblacional y otra cosa es la concentración de la riqueza. Desgraciadamente, las empresas multinacionales ya no tienen un domicilio que podría ser ubicado geográficamente, sino que se movilizan de acuerdo al nivel de ganancias exponenciales que se pueden dar de acuerdo a las situaciones macroeconómicas de cada país. Hoy día, por ejemplo, convengamos que el 60%, por ejemplo, de la actividad industrial, está referenciada en Asia. Claro. Una de ellas es por el costo fiscal, en segundo lugar es el tema del costo de mano de obra, y en tercer lugar es la facilidad de acceder a mercados que son muy importantes en términos de consumo. El caso de India también, por supuesto. Pero, a lo que me refería particularmente, el tema de la concentración de la riqueza y las deformaciones que produce. Y esto está muy relacionado con el país, con Tierra al Juego particularmente también. Por supuesto. Hoy día, realmente, para entender inclusive lo que pasa a la vuelta de nuestra casa, tenemos que comprender cómo está funcionando el mundo actualmente. La concentración es un elemento muy importante. El tema de la discusión, por ejemplo, de la deuda externa, digamos, también es un elemento que nos va a marcar por mucho tiempo. El acuerdo celebrado con el Fondo Monetario Internacional y demás. Estamos hablando, para que ustedes se den una idea, de una cifra, no solamente los 54 mil millones de dólares, sino también con una profundidad muy fuerte. Estaba leyendo hoy un informe, por ejemplo, del Banco Mundial con respecto al tema de los paraísos fiscales. Argentina es el segundo país en el mundo en cuanto a colocación de divisas en paraísos fiscales. 400 mil millones de dólares. Es el equivalente, para darme una idea, de 500 presupuestos, 500 años de presupuesto en Tierra al Juego. Y estos son los elementos que, porque en realidad no han evadido, o mejor dicho, no ha habido fuga de capitales del ciudadano común. Ha habido fuga de capitales identificados por no más de mil personas, equivalente aproximadamente a 300 empresas en Argentina que han absorbido aproximadamente el 70% o el 80% de lo que han sido las fuga de capitales. Pero llevándolo ahora a un plano más bajo, digamos, de lo que tenga que ver con el día a día, con el trabajador, porque realmente hay mucha incertidumbre, aumentos de precios que no se pueden contener, evidentemente depreciación del salario de bolsillo, donde día a día las paritarias no alcanzan a poder satisfacer la necesidad de los trabajadores en general. No estamos hablando exclusivamente de la provincia, sino estamos hablando de todo el país. ¿Cómo se va a seguir manejando toda esta incertidumbre y una angustia muy grande en las familias? Mira, el salario, como yo te lo decía, es una fricción no solamente entre oferta y demanda, sino en la formación del precio de los productos. Para que te des una idea, la leche, por ejemplo, lo que se llama precio a pie de tranquera, vale 10 veces menos de lo que se encuentra después en góndola. Es decir, un litro de leche que vale 10 pesos termina valiendo 100 en la góndola. Sí, la cadena, siempre lo hemos hablado, del traslado desde el tambo, por ejemplo, en este caso de la leche, hasta que llega al consumidor, se lleva un porcentaje que en algunos casos no es entendible. Y 1.200% es el promedio hoy, por ejemplo, con respecto al tema de la leche, con respecto al tema del trigo. Y así es como se ponen los productores. Sí, absolutamente. Pero yo creo que acá es como una bifurcación en cuanto a la interpretación de cómo resolver el problema. O se resuelve de una manera, digamos, negociadora, que podría ser el Consejo Económico Social, por ejemplo, a nivel nacional, o se resuelve con instrumentos legales, como podría ser la ley de abastecimiento. Yo, honestamente, creo que habría que hacer un mío, porque con el consenso no alcanza. Habría que recordarse la frase esta de Publiesi, que les hablaba con el corazón y me contestaban con el bolsillo. Yo creo que no se puede, hay sectores que no se puede apelar con el corazón. Sí, pero muchas veces, Luis, yo me doy cuenta que a veces cuando se quieren establecer, ahora hace pocos días salió una nueva lista de precios cuidados, los precios de los mercados de cercanía y todo eso, todo eso no está teniendo el resultado que se espera, porque a veces no trabajar dentro de la flotabilidad, de la demanda y la oferta, hace que establecer, traigan después desabastecimiento, o que por ahí algunos productos no tengan valores de referencia, porque hoy lo que está pasando es eso en nuestra sociedad. Mucha gente va a comprar artículos y no sabe realmente lo que vale. Entonces, a veces lo compra si piensa que es el precio más barato o no, pero el valor de referencia se perdió por completo. Total y absolutamente, pero, digamos, todo tiene que ver con cuestiones mucho más delicadas y profundas. Por ejemplo, el tema de las retenciones móviles. Nosotros estamos pagando las consecuencias del aumento de los precios de la materia prima de exportación, básicamente lo que define la canasta familiar básica, y en realidad, digamos, para los exportadores, el precio del pan tendría que ser lo mismo en Argentina que en Francia o en Inglaterra, donde estamos exportando. Bueno, en estos días se estaba esperando el subsidio que se iba a dar a la harina para poder llegar a las familias con un precio subsidiado, y todavía no se dio, y hoy tenemos el kilo de pan por encima de los 200, 300 pesos. Es que yo creo que con el subsidio no alcanza, porque el costo fiscal del subsidio es muy fuerte. Yo creo, honestamente, que lo que habría que hacer, que ya lo ha pedido el secretario de Comercio del Interior, ha pedido de que se aumenten las retenciones de manera segmentada, es decir, de acuerdo a los sectores que definen el costo de la canasta familiar, para que pueda volcarse a un precio accesible, por ejemplo, en este caso, la harina o la soja, que son formadores naturales de precios. Y por el otro lado está la especulación. Yo, honestamente, creo que habría que utilizar las herramientas legales y constitucionales, como por ejemplo, porque fijar una canasta de alimentos a un precio determinado y que de pronto e inmediatamente se genere un desabastecimiento, no es ninguna solución. Entonces, ahí hay que aplicar una ley de abastecimiento y es absolutamente legal. Lo que pasa que, bueno, se ha trabajado mucho para destruir este tipo de aplicación de estas normas y se han convertido en letra muerta, pero son letras que tienen vigencia. Aparte, sorprende cuando uno ve en la región nuestros países vecinos, sin ir más lejos, lo que pasa en Chile, lo que pasa en Brasil, en Uruguay, en Paraguay, que la inflación ronda más allá de que hubo un aumento inflacionario, porque hasta el propio Estados Unidos tuvo que modificar sus tasas, tienen una inflación por encima del 7%, hablan de esos números y nosotros vemos que no le podemos poner freno, que realmente la inflación mes a mes se espera para este mes de marzo, también una inflación muchísimo más fuerte, perdón, de abril, de la que habíamos tenido en marzo, ¿no? Entonces, eso genera una incertidumbre, como decíamos al principio, muy grande en la gente. Y a eso hay que sumarle también la falta de confianza, Luis, porque cuando uno ve las internas políticas, que antes eran internas, o sea, se trataban puertas adentro, hoy se dan a conocer a la sociedad y hace que la gente en general pierda la confianza. Y lo peor que puede pasar en la economía es la pérdida de confianza. Sí, totalmente. Aparte, el Estado es un orientador natural de conducta. O sea, tiene que marcar pautas. Yo creo que nosotros estamos atravesando el síndrome Vicentín. Me recuerdo, y no porque esté en acuerdo o en desacuerdo, sino que cuando el Estado... Hablamos de la empresa Vicentín. De la empresa Vicentín. Cuando el Estado anunció que iba a estatizarla y después no lo hizo, en realidad nos mostró un camino que después no se cumplió. Y lo mismo pasó, por ejemplo, cuando Fernández anunció una semana antes de que iba a tomar una serie de medidas relacionadas a la inflación. Todo el mundo sabe perfectamente bien que las únicas medidas que se podían tomar era hacer una política activa sobre el tema de la formación de los precios. ¿Qué pasó? Todo el mundo salió a remarcar, pero este era obvio, era de cajón. Sí, sin duda. Por eso yo creo que me parece que hay un trastorno de personalidad. Y este trastorno de personalidad, así como en la psicología, no nos permite interpretar la persona que tenemos al frente, creo que en cierto modo las políticas que se han desarrollado han mostrado un cierto trastorno de personalidad que ha tenido incidencia. porque lo que es el ejercicio de la política básicamente es el ejercicio del poder. Y el poder está como un elemento natural para equilibrar situaciones donde naturalmente no se puede dar, digamos, un equilibrio natural. Por ejemplo, el tema de la ley de alquiler. Algunos piden que no haya más una... que sea un contrato abierto, por ejemplo. Bueno, eso... Como si hubiera igualdad de condiciones. Sin duda lo vamos a tratar la semana que viene porque te voy a volver a invitar. Nos quedan muchos temas para hablar, muchos temas para compartir con nuestra audiencia. Así que yo te agradezco muchísimo, Luis, esta primera presentación tuya. Y como sé que cuento con vos, vamos a seguir dialogando porque la ley de alquiler es otro de los temas... Yo estaba tomándome el tiempo porque todavía está en tratamiento en el Congreso Nacional. Tienen 30 días para resolver esto. Ya están en esta etapa final, pero lo vamos a dialogar. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. No, por favor. A vos. Nos quedaron las placas, así que las vamos a ver para el próximo programa. Nos quedaron las placas. Bueno, así dialogábamos con el doctor Luis Moreno. Muchísimos temas. Creo que esta semana próxima va a estar nuevamente con nosotros porque él gentilmente colabora con este espacio y vamos a seguir dialogando. Vamos a un corte y enseguida volvemos. Y seguimos aquí en Simple y Claro con este dinamismo que tratamos de darle para que el programa sea entretenido y ustedes puedan estar informados. Sin antes quiero agradecerle, me cruzó en la calle el chaqueño, me dijo así, mandame un saludo al chaqueño que te veo siempre. Así que un saludo muy grande para nuestro amigo que nos sigue siempre por la televisión pública. Ya está con nosotros la secretaria de Gobierno Municipal de la ciudad de Ushuaia, Jessica Garay. Jessica, muy buenas noches. Gracias por venir a nuestro primer programa. No, por favor. La verdad que le deseo el mejor de los éxitos en todo lo que resta del año. Bueno, mucho trabajo en la secretaría. Vamos a recordar que vos ya formaste parte del equipo del intendente Walter Borto en su primera gestión y hace pocos días atrás estabas a cargo de la dirección ejecutiva del PAMI de la provincia de Tierra del Fuego. Que algunas preguntitas te vamos a hacer porque como hace poquito estuviste cerca de nuestros abuelos que siempre quieren estar informados. Pero en primer lugar, hay muchas secretarías, las voy a nombrar porque me interesa que la gente también lo sepa, que a tu cargo está la subsecretaría de Gobierno, la subsecretaría de Seguridad Urbana, Coordinación de Defensa Civil, la Coordinación de Tránsito y Transporte, la Coordinación de Comercio e Industria y la Coordinación de Ceneramiento Vial. Así que vamos a hablar un poquito de este trabajo de campo que se está viendo que llevas adelante. En primer lugar, con contacto con todos los trabajadores e informándote de todas las problemáticas de cada una de las subsecretarías. Sí, así es. Como bien decías, Claudio, la verdad que formo parte del equipo del Intendente desde el primer momento. Asumimos en diciembre de 2015 y en aquel momento tuve la responsabilidad de crear el área de salud. Fue una de las primeras premisas del Intendente. Pudimos conformar el equipo y tenemos un equipo interdisciplinario en el municipio trabajando ya hace seis años. Luego me toca la responsabilidad de asumir el PAMI. La verdad que en un contexto súper difícil porque trabajábamos con adultos y adultos mayores. Vino la pandemia, fue el grupo etario más complicado inicialmente donde tuvimos que asistir, trabajar fuertemente en lo territorial porque, como todos sabemos, cuando las medidas empezaron a endurecerse cada vez más teníamos que hacer mucho trabajo territorial. Y la verdad que es una de las cosas que el Intendente Walter Woto todo el tiempo nos pide. Lo han escuchado una y otra vez decir que no somos funcionarios de escritorio, que tenemos que salir al territorio, trabajar con la gente. Y me parece que este cambio, y aprovecho a mandarle un saludo por supuesto a Pablo García, que estuvo hasta hace unos días a cargo de la Secretaría, que va a seguir acompañando el espacio político desde otro lugar también, tiene que ver con esto, darle otra impronta a la Secretaría. La verdad que hay momentos y momentos en las gestiones donde obviamente las prioridades van cambiando y esto es así. Hay una dinámica, hay una realidad. Los contextos muchas veces son difíciles, complicados, donde se atraviesa lo social, lo económico, lo político. Y me parece que es eso, ¿no? Tomar una definición y rápidamente ponernos a trabajar. Como bien decías vos, estuve todos estos días reunida con los trabajadores, estuve también reunida con toda la parte jerárquica de la Secretaría. Como bien mencionabas, es una de las secretarías más grandes de todo el municipio. No solamente está atravesado por lo político, digo, pero también con áreas muy operativas, donde tenemos atención al público permanentemente, sobre todo en el edificio de Arturo Coronado. Para hacerle recordar, perdón que te derrumpa a la sociedad, porque en estos días estamos teniendo muchos cambios con respecto a cómo venían las reglamentaciones a la pandemia. Y hoy hay ahí una apertura un poco más amplia de la que habíamos tenido hasta ahora. ¿Cuáles son las reglamentaciones que se están utilizando para poder ir y concurrir a las instalaciones de Coronado, como decías vos, donde hay trámites para hacer de habilitación, de tránsito y, bueno, de muchas de las áreas que a vos te involucran? Sí, estamos haciendo una apertura gradual. Esto lo venimos trabajando con todas las... el resto de las secretarías del municipio. Veníamos trabajando con turnos programados, como en todas las instituciones. También lo veníamos haciendo en PAMI. Digo, el turno programado era importante. Ordenaba el ingreso de los vecinos y las vecinas que venían a hacer trámites. Pero bueno, estamos en un post-pandemia. Hay una nueva apertura. Las restricciones ya se han modificado, han cambiado y las instituciones lentamente nos vamos adaptando, incorporando nuevamente a la normalidad. Vamos a seguir en principio con turnos programados. Obviamente, si el vecino y la vecina está ahí, se acerca al lugar y no hay espera, lo vamos a hacer pasar, obviamente. Pero bueno, es toda una modificación que se vuelve a hacer. Volvemos a repensar los espacios. El personal vuelve en su totalidad a la asistencia permanente a los edificios. Nos volvemos a adaptar, obviamente. Las instituciones vamos en el tiempo que va también en el contexto social, sanitario, económico, como decía recién. Volvemos a generar una apertura. Es importante transmitir este mensaje a la comunidad, a los comerciantes también. Nos tenemos que volver a poner al día con las habilitaciones, con las prórrogas de las licencias. Hay todo un trabajo que hacer de vuelta. Uno de los ejes principales que voy a trabajar por delante en la Secretaría es todo lo que tiene que ver con prevención y promoción. Como recién mencionabas, las áreas son áreas que trabajamos muy territorialmente. Tengo tránsito, transporte, defensa civil, industria y comercio. Hay que volver a trabajar fuertemente con dramatología. Tenemos temas de salud muy importantes que fueron quedando relegados, obviamente, por el contexto de pandemia, donde nos teníamos que focalizar en la enfermedad y en la prevención. Y hoy tenemos que volver a retomar algunos temas. Lo decíamos hace un tiempo atrás. Me tocaba también, digo, poner una palabra en el PAM y trabajar con los prestadores. Hay que, me parece que también poner en valor que durante dos años y en el contexto de pandemia no tuvimos ningún corte de prestaciones. Pudimos ponernos al día con deuda histórica en los hospitales públicos de la provincia. Hemos hecho un trabajo muy interesante con los prestadores y me parece que hay que seguir fortaleciendo eso. Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con la salud. Eso es a lo que vengo trabajando. Y digo, esto va surgiendo de las reuniones. Yo decía, cuando hay un cambio de cabeza, las cosas se reacomodan de otra manera, le damos otra impronta. Me parece que uno de los ejes principales es trabajar la prevención y la promoción. Digo, porque en el medio, cuando hablamos de tránsito, hablamos de accidentes de tránsito. Bueno, y ahí me quiero detener, porque el tránsito es muy conflictivo en nuestra ciudad en particular, ¿no? Digamos, conflictivo por la conciencia colectiva, ¿no? Porque no estén dadas las reglamentaciones que corresponden, la normativa. Creo que hoy por ahí faltarían algunos semáforos más, pero hay una cantidad muy importante que se han sumado a la ciudad y también se han sumado muchísimos vehículos y mucha gente nueva en lo que tiene que ver el manejo, los cursos que se están dando, la conciencia de marcar un poco la agenda con respecto a manejar. ¿Cómo está encarado de tu gestión? Mirá, me parece que hay como dos cosas, ¿no? Respecto de la temática que estás planteando. Una tiene que ver puertas adentro, que es un laburo con los trabajadores permanentes, entender que hay una política clara de lo que queremos como institución, como municipio, tener una entidad, una empatía y empezar a trabajar la conciencia social. La conciencia social la empezamos a trabajar desde el municipio para luego poder transmitirla y transferirla. Y esto tiene que ver con los deberes y las obligaciones, ¿no? Hablamos fuera de cámara sobre un hecho puntual que tuvimos hace unos días. Digo, y no le voy a sacar el cuerpo y no nos vamos a esconder y de las cosas buenas hay que hablar y de las cosas malas también hay que hablar. Y, digamos, intentamos dar el ejemplo desde casa porque es muy difícil que yo, que soy la autoridad de aplicación y el contralor, vaya a la calle a controlar y a retenerte a vos, digo, la licencia por alcoholemia, sacarte el vehículo, incautarlo porque estabas fuera de la normativa, porque no tenías la documentación. Y digo, y después nos pasa algo internamente y no sabemos cómo solucionarlo. Y la solución es la misma para todos, ¿no? Lo decía hace unos días atrás, nosotros no queremos trabajar sobre los privilegios, no es el perfil de nuestra gestión y me parece que hay que dar el ejemplo. Entonces, muchas veces hay que ordenar para adentro para poder ordenar para afuera y sobre todo dando un mensaje claro a la comunidad. Hay normativas, hay que cumplirlas. Hubo un contexto de pandemia donde se hicieron las excepciones, digo, las licencias de tránsito es un caso, no se podía renovar. Lentamente vamos a ir gradualmente incorporando las bajas de lo que corresponde habilitar o no, pero me parece que es eso, empezar a trabajar fuertemente para adentro para dar un mensaje claro para la comunidad también. Y a la comunidad en general vos hablabas de la conciencia colectiva. Vos considerás, y esto lo voy a decir yo, ¿no? Creo que todavía a la gente le falta más conciencia colectiva o más respeto de las normas, porque todavía seguimos viendo vehículos que estacionan en las rampas de capacitados, en las zonas prohibidas, y las sanciones a veces son muy grandes, ¿no? Como manejar alcoholizado también, pero pareciera que no se toma todavía una conciencia colectiva con respecto a estos temas. Porque a veces ampliar las multas y las sanciones o el secuestro de los vehículos no termina siendo la solución. Esa es una parte y no alcanza. Claro. Esa es solo una parte y no alcanza. Y lo venimos hablando en distintos temas. Me ha tocado también tener la dirección de Sonosis a cargo. Hicimos un gran trabajo y trabajamos sobre un plan estratégico a mediano y corto a largo plazo. Incrementamos el valor de las multas. Y finalmente, digo, los perros tenían dueños y estaban sueltos. Entonces tuvimos que dar un trabajo, no solamente de la normativa y de la cuestión económica, porque digo, a veces algunos dicen, si le tocas el bolsillo la gente reacciona. No siempre. No siempre. Con eso no alcanza. Y digo, hay que hacer un trabajo territorial, hay que tomar conciencia. Por eso te decía que uno de los ejes principales de lo que vamos a trabajar de acá en adelante en la Secretaría de Gobierno tiene que ver con la prevención y la promoción. Y la prevención es esto, tomar conciencia efectivamente de que en los últimos meses tuvimos muchísimas multas por reincidentes. Y entonces cuando llegamos a un accidente vial nos encontramos con que finalmente ese conductor estaba inhabilitado. Digo, hay un montón de trabajo que hacer. Hay que ordenar. Es una secretaría muy grande donde las prioridades y los emergentes surgen todos los días. Pero lo que yo vengo trabajando con cada uno de los trabajadores y trabajadoras es que el emergente diario no nos tape lo importante. Y esto es lo importante, seguir trabajando sobre las normas, si hay que fortalecer una normativa y modificarla. También tenemos un trabajo muy importante, quedarnos con el Consejo Deliberante, que son ellos quienes establecen las ordenanzas. Pero después el Ejecutivo es quien finalmente termina aplicándola y llevando adelante y reglamentándola. Entonces me parece que hay mucho trabajo que hacer. Es una de las cosas que el Intendente me ha encomendado, hacer un diagnóstico de situación. Llevamos seis años de gestión. Para los que estamos desde el principio también hay un agotamiento propio de la gestión. La gestión es una trituradora y sobre todo cuando en los municipios nos toca trabajar de cara a la gente permanentemente. Pero me parece que nos quedan dos años por delante muy importantes donde tenemos que dar una impronta distinta, donde vamos a ir trabajando, como yo me han escuchado todos estos días los trabajadores y las trabajadoras a mi cargo. Vamos a ir resolviendo los problemas estructurales duros, pero vamos a ir trabajando a la par. Porque la comunidad nos necesita, porque los vecinos necesitan, porque tenemos teléfonos de 24 horas permanentemente. Entonces me parece que es eso. Nos quedan dos años todavía de gestión. Hay que dar una impronta distinta. Vamos a trabajar sobre ejes principales. La semana que viene el Intendente va a tener su plan estratégico para los próximos dos años, siempre teniendo en cuenta las políticas que venimos llevando adelante. Sabemos claramente para quiénes trabajamos. La comunidad nos necesita, pero los trabajadores del municipio también. Me parece que hay algo que sí tenemos que dejar en esta gestión, que es la identidad propia del empleado municipal. Me gusta mucho trabajar de manera horizontal, con equipos, con formar equipos de trabajo. Y esa es en la línea que vengo trabajando. Me van a ver en los próximos días que voy a seguir de reuniones, que sigo recorriendo las áreas. Y como les dije a ellos, hay cosas que para mí son muy fáciles. Yo vengo del ámbito de la salud, de las emergencias, la prevención. Entonces son áreas que tal vez defensa civil, bromatología, las conozco porque me ha tocado trabajar en proyectos en conjunto. Y las áreas que desconozco, lo que no sé, lo investigo, lo averiguo. Digo, me parece que cuando uno tiene ganas e intención, saca adelante cualquier institución, cualquier área, cualquier equipo. Lo que sí tengo claro, cómo trabaja nuestro intendente. En algún momento yo me sumé a militar porque alguien me vino a interpelar y a pensar en la ciudad que yo quería, para mí, para mis hijos, el día de mañana para mis nietos. Soy foina, soy nación en esta ciudad, lo decíamos afuera del aire. Me crié en estos pasillos de este canal. Mi madre es jubilada de este lugar. Así que para mí, la verdad que es una responsabilidad inmensa, como usuaiense, como foina, a pensar hoy las políticas públicas que lleva adelante la Secretaría de Gobierno, de mano del intendente, por supuesto. Yo te agradezco muchísimo, Jessy. Ya vamos a seguir dialogando porque evidentemente hay muchísimos temas, pero igualmente, como te decía, cuenten como siempre con el espacio de Simple y Claro para poder mantener informada a nuestra comunidad. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. No, a ustedes lo mejor es de los éxitos para el programa. Gracias, muy amable. Con ustedes seguimos en el próximo bloque en Simple y Claro. Quédense ahí, ya volvemos. Bueno, estamos aquí ya en nuestro último bloque del programa de hoy. No sé lo que le pasó a ustedes, pero para mí pasó rapidísimo. Créanme, me parece que no me alcanza el tiempo con cada uno de los invitados y vamos a aprovechar estos últimos minutos para poder dialogar con la Ministro de Obras y Servicios Públicos de la provincia de Tierra del Fuego, Castillo. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda Gabriela Castillo? Muy bien. Muy bien. Bueno, un placer realmente que nos acompañe en nuestro primer programa y para mí es sumamente importante poder brindarle a nuestra comunidad en general, tanto a la gente de Río Grande, de Tolvín, de Ushuaia, qué es lo que está sucediendo con la obra pública en la provincia que marca agenda para lo que tiene que ver las actividades de distintas áreas. Claramente hemos tenido una gran temporada de verano en el trabajo en las obras, en las tres ciudades, con una gran extensión territorial respecto a lo que hemos llevado adelante, con las particularidades de las obras de cada ciudad y podemos ir haciendo ese paso con ejes que planteó el gobernador como centrales que tenían que ver con el acompañamiento y el crecimiento de la infraestructura en salud, el acompañamiento y el crecimiento en la conectividad y por eso también la presencia en el trabajo en rutas, el trabajo en el deporte, en la infraestructura deportiva, en la infraestructura de cuidados y por eso también este abanico de obras tan diverso y que realmente ha sido una gran temporada de trabajo que estamos aprovechando al máximo los últimos días del hormigonado para ver cuáles son las obras que continúan en la veda invernal, que hay obras que sí van a continuar y las otras se retomarán apenas pase la temporada más fría, pero que claramente cada una de estas obras tiene que ver con una respuesta a los vecinos. En esto se ha priorizado, hay un plan de obras muy ambicioso y que tiene que ver con como 15 mil millones de pesos y en esto trabajamos articuladamente, lo que tiene que ver con dipos, IPV, vialidad, obra pública, porque tiene que ver con el mapa de cómo damos respuestas a estas necesidades de los vecinos. Gabriela, vamos a ir empezando por parte, desde el norte hasta el sur, arranquemos un poco por Río Grande, cuáles son las obras que se están ejecutando, cuáles fueron aquellas obras que se pudieron concluir y que hay proyectado para el futuro. Particularmente Río Grande es una ciudad con servicios, entonces esto marca la diferencia con las otras ciudades porque el desafío es trabajar sobre las conexiones intradomiciliarias de gas, por ejemplo, entonces esto garantiza que el vecino esté conectado, pero ¿por qué? Porque terminamos las redes, parte del trabajo del verano fue trabajar en las redes, trabajar en la estación reguladora de gas para garantizar la cantidad de gas que se necesita en la margen sur, seguimos trabajando sobre el gasoducto, precisamente para garantizar este crecimiento en el consumo en toda la provincia. Sí, las nuevas obras tienen que ver con acompañar el deporte, la cancha de césped para la ciudad de Río Grande, el trabajo sobre cuidados con el centro de desarrollo, el CDI, del centro de desarrollo infantil, cuatro en la provincia, entonces Río Grande avanza en esta política de cuidados, en el crecimiento de la infraestructura deportiva, en los espacios comunitarios y en esto generando este edificio polivalente en la margen sur, estamos obviamente cerrando obras que venían y obras que vienen desde el 2018-2019, estamos en unos días habilitando al uso el Zoom de la Escuela 20, finalmente finalizando el de la 21, la Escuela Técnica de la Margen Sur en su instancia final, esperando que llegue el ascensor para precisamente tener todo habilitado y el estacionamiento, pero la escuela está terminada por completo, un proyecto hasta ampliado del proyecto pensado originalmente, y obras que todavía nos quedan, seguimos trabajando en la infraestructura escolar, en la ampliación de la Escuela 44 y de esta manera a ir reforzando en función de estos ejes que plantean las distintas áreas del gobierno, pero tiene su particularidad en función de esa realidad que es distinta a las de las otras ciudades. ¿Y cómo están recibiendo esa colaboración que siempre brinda el gobierno nacional cuando las provincias presentan proyectos para desarrollar? Sí, hay algo que debemos destacar, es el acompañamiento del gobierno nacional, claramente un proyecto ambicioso que planteó el gobernador, pero que tiene que ver con esta también posibilidad de respuesta del gobierno nacional, en el caso de Río Grande, las obras acompañadas en el edificio polivalente, en los CDI, en la posibilidad de trabajo en el modular de Tolwin, en la infraestructura de Enosa, digamos, con financiamiento de Enosa, con financiamiento de Vialidad, es decir, cada uno con desarrollo social de la nación a través de SISU, digamos, este programa de integración comunitaria. Recordemos que para todo esto siempre hay un trabajo previo desde la provincia, porque si uno no va con los proyectos, la plata no viene, no es que la plata la mandan porque sí, hay un trabajo previo que hay que rescatarlo. Es un gran trabajo del equipo, porque todos los proyectos que se generan los genera el equipo. Y en esto hemos podido llevar un montón de carpetas y muchas otras que todavía seguimos gestionando fondos y seguimos generando nuevas carpetas, planificando nuevas obras que entendemos que la provincia necesita. Sabemos que tenemos el acompañamiento, pero todo este trabajo previo, tal cual lo decís, lo hace el equipo de planificación del ministerio, que es el que lleva proyectos hasta muy ambiciosos, como el centro de radioterapia y que verdaderamente plantea desafíos o el centro de rehabilitación de la ciudad de Ushuaia. Es decir, algunas obras que son de tipología de arquitectura y otras que tienen complejidad técnica. Sin duda. Así que la verdad es que en eso es de resaltar lo que se lleva adelante para la planificación, para la licitación, con procesos que se han reformulado para acortar plazos con una unidad ejecutora y todo lo que tiene que ver con la ejecución en las obras en las tres ciudades. Volviendo ya para el sur de nuestra provincia, pasamos por Toluín y tenemos que mencionar que se está trabajando en el asfalto de la ruta provincial número uno y qué otros trabajos más se están llevando adelante. Toluín tiene una presencia del Estado como nunca existió en la historia. Hay un plan de obra pública de 2.000 millones de pesos en la ciudad de Toluín. Claramente la conectividad en la bajada del lago, en la ruta uno, era la gran expectativa y verdaderamente es una gran apuesta al acompañamiento al turismo, a tomar este corredor que se va a complementar con un parque lineal en la cabecera del lago Fañano y que claramente mejora esas condiciones de acceso y de vinculación en las dos punteras, la que tiene que ver con la conexión con la ciudad de Toluín, la que tiene que ver en el ingreso de la ruta en la hostería. Pero no es la única obra. Nosotros hemos terminado casi ya las obras complementarias para la instalación del modular. Esta semana Copenhague dio la autorización al gobierno nacional adjudicando a la empresa Ecosam el centro modular, con lo cual ya está en proceso de fabricación de salud. El centro de salud, el hospital, el centro de atención primaria de la salud, que es el que va a venir a dar este salto cualitativo en la infraestructura para el trabajo y el proyecto que tiene planificado la ministra Di Giglio y que sabemos que en dos meses, dos meses y medio, tenemos el centro modular. ¿Va a ser similar al que tenemos en Ushuaia? Más grande, porque precisamente tiene hasta tomógrafo. Es decir, consultorio, internación, diagnóstico. Eso le va a dar una gran prestación a la comunidad en su conjunto. Un crecimiento y que aparte permite en ese modelo de salud crecer en atención primaria de la salud. No que el vecino acuda en la dolencia, sino que acuda en la prevención, en el control de niños sanos, en el control ginecológico, en el control de chequeo, digamos, que muchas veces los vecinos se trasladan a las otras ciudades y que verdaderamente permite que haya mayor cantidad de profesionales, pero también itinerantes que permitan tener las distintas especialidades. Y esto se contempló en la infraestructura. Entonces, tener este centro modular es algo que nos va a permitir prontamente crecer en esa posibilidad de respuesta. Una apuesta al crecimiento en la infraestructura deportiva y en esto con un gimnasio que ya se ha firmado contrato, que están en el trabajo de las carpetas técnicas, el estudio de suelo, para ya comenzar en la construcción, en el barrio Provincias Unidas. En esto también una lógica de extensión en el territorio, permitir que no estén todos los servicios solamente en el centro y llevarlos hacia los barrios. El espacio de cuidados al lado del jardín, próximamente adjudicar, estamos en el final ya. Recordemos que el crecimiento demográfico de Toluín es exponencial, ¿no? Es exponencial y se va extendiendo en el territorio. Entonces, en esto uno debe acompañar. Es lo mismo que vamos haciendo con la infraestructura sanitaria, precisamente dipos con una gran presencia de obras, las que tienen que ver con el saneamiento y en esto una apuesta a mejorar en términos ambientales las condiciones de la ciudad de Toluín y para esto se construye, ya están los contratos, estamos próximos a comenzar ya con el montaje de la ampliación de la planta de tratamientos de fluentes Tajá, una nueva planta en el macizo 154, en proximidades de donde está el camping de la UOM, digamos en ese sector, una nueva planta de tratamiento, los troncales de cloaca para precisamente, y estaciones elevadoras para poder sanear zonas de la ciudad, en donde uno veía fluentes en la calle, las conexiones intradomiciliarias de agua, cloaca, gas, precisamente para que donde pasó la red verdaderamente el vecino termine conectado. Entonces hay una apuesta importantísima, aparte de la vivienda, con los proyectos en las tres ciudades, que nos permite ampliar los servicios del Estado en esta extensión territorial. Quiero recordarte que mientras estamos charlando se están pasando los videos y vamos viendo aquellas obras las cuales vas mencionando y llegamos a la ciudad de Ushuaia. Siempre digo que nos queda corto el tiempo, así que vamos a volver a invitarte, porque nos va a quedar muchísimo para hablar. Pero en este caso hay que nombrar una obra muy importante que se lleva adelante, que es en la Casa de Gobierno y sobre todo en la accesibilidad. Yo quedé sorprendido y sé que los trabajadores también se han manifestado muy cómodos de esto, que hasta hace muy poco tiempo no tenía acceso para discapacitados. Para cualquier persona con movilidad reducida. Y en esto decimos, así cuando entramos en la gestión dijimos, se abren las puertas de la Casa de Gobierno para todos los vecinos, pero el todos no era todos. Entonces en esto planteó el gobernador el desafío. Tenemos que mejorar las condiciones de trabajo de los compañeros que trabajan en la Casa de Gobierno y en todas las dependencias. Entonces hoy vemos la foto de la Casa de Gobierno en donde decimos, bueno, hay una rampa de acceso, hay ascensores que unen de manera vertebral, digamos, todo el edificio, baños adaptados, nuevos baños en todos los pisos para mejorar estas condiciones, ya una reposición de la totalidad de instalaciones en la planta baja, cambiando paredes, pisos, mobiliarios, instalaciones eléctricas. Y esto es algo que va a continuar hacia arriba y hacia abajo. Porque todavía queda mucho trabajo en lo que es en el primero, en el segundo piso y en el subsuelo. Hoy estamos trabajando en el patio precisamente para garantizar mayor cantidad de estacionamiento, lo que tiene que ver con las barreras, digamos, toda la parte estética. Y la tercera etapa, digamos, es trabajar sobre la fachada, sobre el exterior de la Casa de Gobierno. Un desafío que planteó el gobernador en estas condiciones de accesibilidad y de mejora de las condiciones laborales. Pero también lo vamos haciendo en otras dependencias, vamos avanzando en otras dependencias. Tenemos un gran desafío en la manzana de acá al lado, en las 60 viviendas, que verdaderamente toda la parte de los espacios comunes es súper complicado. Necesitamos garantizar esas mejoras. Estamos trabajando en la radio, de acá, generando la radio en Río Grande, viene prontamente a esta casa también la obra, que también es un espacio como olvidado en cuanto a la obra durante mucho tiempo y que es necesario para mejorar las condiciones de trabajo. Gabriela, hay un tema muy importante que lo hemos dialogado en otros programas años atrás, que era el tema de la ampliación del Hospital de Ushuaia y hoy, bueno, puede pasar uno por la calle de Maipú y ve ya dos pisos, por lo menos de la infraestructura básica, que tiene que ver con el esqueleto. Es la causa de esta sonrisa. Claro, claro. Porque hablábamos estudio tras estudio, no se podía avanzar, se creía que no se iba a poder avanzar nunca y hoy en definitiva esas promesas que decías vos y que hoy se ven reflejadas en la obra, porque no hay nada mejor que lo que uno dijo, va y dice, bueno, acá está, ¿qué me puede decir con respecto a ese tema? Claramente hace dos años esto era un dolor de cabeza. Entramos en la gestión y era una obra que estaba parada por observaciones del Tribunal de Cuentas y que había cuestiones que resolver. Hoy podemos transcurrir, pasar por la calle y ver el avance en un sector, vemos otros sectores en donde todavía no avanzamos, pero tiene una lógica. Sí sabemos hoy que tenemos una obra que está acorde a la zona sísmica que corresponde, con los márgenes de tolerancia de la infraestructura sanitaria en la condición a cero, que es un requerimiento local. Esto quiere decir que sabemos que el hospital se está construyendo y que resiste un sismo. Entonces, en este recálculo hubo que hacer todo un nuevo dimensionamiento de la estructura. Y hoy estamos construyendo con ese dimensionamiento, tanto para el hospital como para el edificio de enfrente, que son las dependencias del Ministerio de Salud. Todo esto fue un gran trabajo de hormiguita, de recálculo, de profesionales. Pero hoy sabemos que tenemos una obra saneada técnicamente y administrativamente, que en la administración pública no es un hecho menor. Venimos tratando de ganarle al invierno, estamos trabajando, lo más alto que se ve es lo que llamamos el sector B, el martes hormigonamos la última loza, el 12, creo que es el martes, hormigonamos la última loza del sector. Dependemos del clima, como en todas las obras en estos días, y del turno de hormigón, si no, no podríamos avanzar más. Estamos trabajando frente al Poder Judicial en el sector D. En unos días nada más vamos a trabajar sobre el sector más viejo, digamos, sobre esa obra que en alguna época se veían los encofrados torcidos. Bueno, no están más los encofrados, y no están más porque precisamente los sacamos precisamente para reforzar la estructura de abajo, que es lo que tenemos que hacer para poder seguir cargando para arriba. Yo tengo que agradecerte tu rapidez para poder hablar, y así todo, nos quedaron muchísimas horas, y yo se lo voy a decir a la audiencia, porque habíamos titulado un montón de cosas más para hablar, pero se nos fue el programa. Así que seguramente te voy a estar molestando en estas semanas para poder ampliar de todo el trabajo que se lleva adelante mediante tu ministerio, y felicitarte y agradecerte la presencia. No, gracias a vos por abrirnos las puertas de esta casa para poder compartir lo que hacemos en la obra, que nos saquemos un ratito del casco y que podamos contar qué es lo que transcurre en cada una de estas obras que claramente transforman la vida de los vecinos. Sabemos que nos falta mucho, sabemos que hay obras que todavía necesitan los vecinos por delante, pero crean cada uno de los vecinos de la provincia que día a día hay un equipo que silenciosamente trabaja pensando las obras, buscando financiamiento para que esto sea una realidad. Muchas gracias, Aminita. Gracias a vos. Ustedes nos volvemos a encontrar, como siempre, el viernes próximo, un programa súper dinámico. Pueden consultarnos por nuestras redes sociales y como digo siempre, pásenlo en bien, pásenlo en familia. Nos vemos en Simple y Claro. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.